Bueno, vamos a entrar a una entrevista en Interzona. Está con nosotros Francisco Javier Pérez Cervantes, él es el subgerente de Diconza, lo que antes conocieron como distribuidora con la super, ¿es correcto? Así es, la compañía nacional. Aquí en el estado de Guanajuato, Francisco. Gracias por la invitación, Arnoldo. Para Diconza es un día especial por la apertura que das a este tu medio, que dicho sea de paso, es un ícono en las redes sociales. Eres muy gentil, gracias. Entonces, para nosotros es un gran compromiso y sobre todo un gran gusto estar contigo. Oye, ¿cómo va dentro de los nuevos programas de combate a la pobreza, una serie de cuestiones que ha innovado el actual gobierno federal Diconza en Guanajuato? Recordamos que hubo una polémica allá al principio, porque no todos los municipios entraban en algunos de los programas. Después de todo este tiempo, ¿cómo han caminado estas cosas, Francisco? Si me lo permites, quisiera hacer un acotamiento en el tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre. ¿Qué es eso? Cuando inicia la Cruzada Nacional contra el Hambre, inicia con una serie de contradicciones e incluso de polémicas. De que la Cruzada es un programa, de que la Cruzada va a estar en algunos municipios y en algunos otros no, que tal vez tenga tintes partidistas y por qué en unos municipios se encuentran y en los demás se quedan excluidos. El tema de la Cruzada Nacional contra el Hambre, más que nada es una estrategia implementada por el presidente Peña, donde quiere que exista una interrelación conjunta de las secretarías, para evitar la duplicidad de acciones y para de esa forma evitar que exista mayor costo en el ejercicio de los programas. No es un programa específico, cruza varios programas. Es una estrategia donde podemos implementar una colaboración, donde a nivel federal se llegan a coincidir las secretarías, a nivel estatal se llegan a coincidir las delegaciones, las secretarías de Estado con el gobierno del Estado, valga la redundancia, y también existen comités municipales intersecretariales, donde van representantes del gobierno federal, del gobierno del Estado y obviamente las direcciones del municipio. Ahora, ¿esta estrategia de cuándo se implementó al arranque del gobierno ahora ha sufrido modificaciones, han aprendido en la práctica, han mejorado? Tanto como aprender en la práctica, más bien nos hemos aplicado en el tema de la ejecución y de que llegue a permear la información como tal. Pero de que sí llegue a las personas indicadas, a quienes... De que efectivamente llegue a la gente que más lo requiere. En el caso específico que corresponde a Diconsa, entramos en el tema de contribuir a combatir la carencia alimentaria, en el abasto rural, en llegar a las zonas de alta y muy alta marginalidad, para que precisamente la gente que tú bien comentas, que más requiere, tenga ese acceso a la alimentación y no solo tenga el acceso a la alimentación, sino que sea una alimentación de calidad, que sea una alimentación suficiente y que sea con un valor alto nutricionalmente hablando. Y ahí te apoyas en los padrones de Cedesol. ¿Cómo trabaja Diconsa, si me lo permites? Nosotros como esencia tenemos un programa de origen, que es el programa de abasto rural, que es nuestra esencia de Diconsa. Lo que la gente conoce como las tienditas de la Conazupo en aquel entonces. De esa forma Diconsa viene trabajando con sus 1,150 tiendas en el estado de Guanajuato, que son abastecidas por los siete almacenes rurales que tenemos distribuidos en las diferentes ciudades del estado de Guanajuato y que permiten que accesemos a esas localidades marginadas. ¿Todos rurales? ¿Todos rurales. ¿No hay zonas marginadas urbanas? ¿Esta estrategia no opera? Aquí es donde entra la otra circunstancia. Cuando inicia Diconsa era esencialmente rural. Hoy le entramos a la zona urbana, semiurbana y por algunos comentado, periurbana. ¿En qué sentido? No podemos entrar en la zona urbana con nuestras tiendas comunitarias porque seríamos unos distorsionadores de la competencia. Pero sí entramos con nuestros CAVE, que son nuestros centros de atención exclusivamente a beneficiarios. Que en el caso concreto de León tenemos tres. Uno ubicado en Las Joyas, uno ubicado en la Colonia Obrera y otro más ubicado recientemente en la Colonia Asís. Y ahí sí sobre listas de beneficiarios. Ahí es sobre listas de beneficiarios que levanta el padrón PROSPERA, que es con el que tenemos la intercomunicación y que nos dice qué gente la beneficiaria y cómo la van a programar para que pasen a esos CAVE, a cambiar el recurso que se encuentra depositado en su tarjeta sin hambre por productos que tenemos en el centro de atención. ¿Y en las tiendas rurales cómo opera es similar? En las tiendas comunitarias o las tiendas rurales puede ir cualquier persona. No tiene que tener tarjeta. No tiene que tener tarjeta. Ahí la dinámica es que la gente de la comunidad hace una asamblea, se reúne y solicita que se aperture una tienda de Iconza. Es algo muy interesante porque habla de la participación comunitaria. La llegan en seco y la ponen. No. Tiene que haber una petición. La gente hace la solicitud, la gente propone un local donde va a funcionar la tienda, la gente propone a un encargado que se supone que es una persona con solvencia moral dentro de la comunidad y conocido por todos ellos, y la misma gente le establece los horarios. ¿Por qué? Porque entendemos que nuestro encargado de la tienda no le alcanza con el 5% que le damos de los productos que vende. Es gente que va a su milpita en la mañana, regresa y apertura 3, 4 horas la tienda. Vuelve a cerrar un momento más, hace sus labores. Pero la gente va sabiendo estos horarios. La gente se coordina con él, de tal hora a tal hora va a estar abierta la tienda de Iconza y de esa forma la gente se va abasteciendo. Con ambos programas, el CAVE que mencionaste y el de las tiendas rurales, ¿cuánta gente está siendo atendida en Guanajuato o beneficiada? En el tema de los CAVE, directamente tenemos 22 mil beneficiarios, valga la redundancia, de manera directa. La jefa de familia va a intercambiar sus productos. Pero si ya hablamos de beneficiarios complementarios, ¿qué es la familia? ¿Qué es realmente donde lleva la jefa lo que es la despensa? Se multiplica mínimo por 5. Entonces, estuviéramos hablando en el tema de los CAVE beneficiados a tarjetas sin hambre, 110 mil personas. Si hablamos de las tiendas comunitarias, ahí sería una precisión más compleja, porque son 1.150 tiendas y ahí dependeríamos de la gente que va y nos compra. ¿Cuál es la ventaja de esa gente? Que tiene un ahorro al menos del 15% en los productos que tenemos en Iconza. ¿Son más baratos que la competencia? ¿Son más baratos que no le impactan a gente que tenga su negocio por ahí en una comunidad rural? ¿No le provocan tener una competencia desleal? Normalmente procuramos que llegue a las zonas de alta y muy alta marginalidad. ¿Por qué? Porque efectivamente sí le impacta de manera negativa a la gente que es de la iniciativa privada. Pero procuramos que a las zonas donde llegamos como Iconza no exista un abasto suficiente. Es decir, si ya tiene muchas tiendas, ya es innecesario que llegue la tiendita de Iconza. Pero sí en las zonas donde no alcanza a llegar o donde es más costoso para los proveedores que pueda llegar el abasto de los productos alimentarios. Francisco, ¿y esta cifra continúa creciendo? ¿O sea, la gente puede seguir pidiendo que instalen una tienda de este tipo en Guanajuato? Claro. Hay todavía espacios, digo, me imagino que sí, la marginación es un tema complejo. ¿Pero ustedes tienen capacidad para hacerlo? Sí. De hecho, en esta situación yo te pudiera decir que no merma nuestra capacidad porque si me lo permites te quisiera comentar una peculiaridad de Iconza. Iconza tiene su personal de base, por decirlo de alguna forma, la estructura orgánica que depende de Iconza. Pero también tenemos trabajadores comunitarios, que esos dependen directamente de una asociación civil. Entonces, por cada almacén rural que tenemos, tenemos una asociación civil presidida por una persona, que a la vez se encarga él de contratar personal comunitario, que son los loteadores, que son los choferes. Entonces, ellos son los que se encargan de difundir que crezca nuestra extensión de tiendas de Iconza porque a ellos les corresponde el 1% de nuestras ventas por almacén. De ahí surge un fondo para pagar a esta gente. Así es. Y de esa forma la AC, que es el Consejo Comunitario, va teniendo una autosuficiencia y de esa forma va incrementando lo que son sus percepciones. ¿Por qué? Porque pudiéramos tener algún producto en inexistencia. Ahí entra lo que es el Consejo y puede adquirir lo que es ese... En el mercado. En el mercado. Y meterlo dentro de las tiendas de Iconza. Entonces, de esa forma se va haciendo más autosuficiente y va teniendo un ingreso accesorio a él que tiene. ¿Son auditados, son revisados, evaluados? Claro. Tenemos en primera instancia una revisión del órgano interno de control. Y de manera posterior, como es recurso público federal, pues tenemos a la Autoridad Superior de la Federación que está vigilante de que estemos cumpliendo con el objetivo social de la empresa. ¿La evaluación de que el programa esté funcionando y esté impactando directamente contra un tema tan delicado como es el hambre? Se está dando de manera permanente. Ahí es el... hay un organismo federal, ¿verdad? Sí. De hecho, nosotros trabajamos bajo un programa anual de trabajo, valga la redundancia, donde establecemos metas mensuales, obviamente trimestrales, y nos van monitoreando el avance de esas metas. Te pongo un ejemplo concreto. Nosotros tenemos como meta en el estado de Guanajuato aperturar 65 tiendas en este año. Entonces, si nosotros no vamos cumpliendo con los indicadores, tenemos una responsabilidad ante la empresa porque no estamos cumpliendo con el objetivo social o con la misión de la empresa, que es contribuir a combatir el rezago alimentario. Finalmente, Francisco, ¿cómo se organizan o se coordinan para que no se dupliquen con problemas, por ejemplo, del gobierno estatal o los que bajan a través de los municipios y no reciba, bueno, pues una misma persona, dos o tres tipos de ayuda y otras ninguna? Es de lo que hablábamos del tema de los comités intersecretariales. Ahí se hace una retroalimentación de los programas que existen a nivel federal, los que se dan a nivel estatal, y obviamente los que se dan a nivel municipal. Se van haciendo un cruce de información, va a la redundancia por la cruzada nacional contra el hambre, para que de esa forma pudiéramos ir desmenuzando quién está recibiendo apoyo de manera duplicada. Que dicho sea de paso, también hay ocasiones que se nos puede filtrar por ahí a alguna persona o algún beneficiario, porque difícilmente alcanzamos en ocasiones a identificar bien qué persona se encuentra en ese sentido. Y más porque cada vez la gente tiene más conocimiento en el área y algunos ya dependen directamente de los programas y aprovechan la coyuntura y saben cómo evadir esa situación. Esto a lo mejor no es una pregunta que tú me puedas contestar directamente, pero ¿no hay algún riesgo de que a través de las modificaciones ahora presupuestales por el presupuesto base cero o incluso los recortes que se prevén por la situación complicada internacional impacten este tipo de programas? Sí, te la puedo contestar. ¿En qué sentido? ¿Qué impacta a la empresa? Le impacta porque nosotros en gran parte tenemos colaboración con el gobierno federal, en este caso de Prospera, nos dice el número de beneficiarios y en base al número de beneficiarios es el producto que nosotros vendemos. Pero también la utilidad de la empresa ha dado la posibilidad de que vayamos siendo poco a poco autosuficientes. De hecho, algunos almacenes rurales que se han creado últimamente han sido con recursos de la empresa, sin participación del gobierno federal directamente. ¿Qué viene de cuentas? Es consecuencia de ello. Pero entonces, en este sentido del recorte presupuestal y de lo de la base cero, más que nada la esencia del presidente Peña es que podamos eficientar los recursos. Y la Cruzada Nacional contra el Hambre, estos comités intersecretariales, nos van a ayudar a eso. De que no estemos duplicando programas, de que no estemos duplicando esfuerzos y obviamente de que no estemos gastando recursos en cuestiones que son de mera logística. Que podamos eficientar eso. ¿Ya les pidieron que eso sea una prioridad el próximo año? Es una prioridad, siempre lo ha sido desde que arrancamos. Tenemos la consigna latente de seguir trabajando en favor de ello y siempre trabajamos bajo los términos de austeridad que más se puedan... Que igual habrá que aplicarse, ¿no? Porque creo que se vienen en tiempos difíciles. Pero la actitud creo que es positiva para enfrentar esos retos. Muy bien, te agradezco mucho. No, agradecimiento es... El tiempo de venir aquí con nosotros. Es nuestro, a la orden. Muy bien. Francisco Javier Pérez Cervantes es subgerente de Diconza, aquí en el estado de Guanajuato. Vamos a una pausa. El doctor Gabriel Pérez Corona y la sección de Biosalud, después de sus anuncios.